Y a esta hora nos conectamos con la actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Estamos aquí en jornada de Pericomil Salud, en jornada de salud, muy importante, mantener el ritmo permanente del trabajo para la salud del pueblo, de las brigadas comunitarias, militares, para atender, reparar, recuperar, reconstruir y poner en pleno funcionamiento todos los ambulatorios del país, todos los hospitales del país. Es una tarea enorme, enorme, gigantesca, que estamos nosotros afrontando con un equipo de trabajo siempre en nuestro, siempre es fundamental el trabajo en equipo, siempre, fundamental. Aquí nos encontramos en esta CDI, recuperado plenamente, que queremos mostrarle, María Genoveva Guerrero Ramos. Aquí nos encontramos con su directora de este CDI, que ha sido recuperado íntegra e integralmente. La ministra de salud, compañera Magaly Gutiérrez, la vicepresidenta de educación, ciencia y tecnología, salud y ministra de ciencia y tecnología, profesora Gabriela Jiménez. Se encuentra aquí también la alcaldesa de Caracas, compañera almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, tuvo de cumpleaños ayer, mis felicitaciones, la primera combatiente, Silita Flores, se encuentra con nosotros el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández y el compañero Dagoberto González. Dagoberto, embajador de la República de Cuba, nuestra hermana Cuba en Venezuela. Aquí estamos en este CDI. Vamos a proceder a mostrarle la reparación integral, la recuperación integral del CDI. Adelante, ministra. Sí, presidente. A través de las BRICOS Miles, hace aproximadamente, los trabajos comenzaron hace tres meses. Estamos entrando en este momento en el área de trauma shock, que es un área de vital importancia para atender a los pacientes que se encuentran en triaje. Aquí están nuestros doctores Diego y Douglas, colaboradores cubanos. Aquí mostramos un poco cómo estaba antes el centro que había pasado por la pandemia. Fue un centro sentinela, presidente, donde nos encontramos con más de 23 mil personas atendidas en triaje respiratorio. Porque fue el centro sentinela, uno de los primeros CDI que se aperturó como sentinela durante la pandemia. Correcto. Para atender en el año 2020, 2021. Y tuvo deterioros, daños, bueno, que pusieron la situación así, antes. Recuperación en proceso y ahora en la recuperación integral de todos estos espacios del trauma shock, ministra. Del trauma shock, del área de cuidados intermedios intensivos, que es la que vamos a ver próximamente. Que también tiene un equipo de última tecnología médica con nuestro personal de salud. Tenemos capacidad para tres cupos. Aquí está el equipo médico, presidente. De cuidados intensivos, ¿esta? Correcto. Bueno, se respira salud. ¿Ah? Marjorie y Rubén. ¿Cómo están ustedes? Ah, me alegra saludarlos. Y que estemos aquí. ¿Qué dices, Eliana? ¿Cómo te sientes, la directora? Bueno, presidente, muy agradecida. Gracias a sus políticas, gracias a la gestión de nuestra ministra Magali Gutiérrez. Logramos recuperar nuestro centro de salud 100% para garantizar el fortalecimiento del sistema público de salud en nuestro país. Contamos con nuestro personal salud, el personal médico de enfermeras, el personal administrativo, el personal obrero, que está dispuesto a seguir trabajando en revolución y a seguir luchando por la salud de nuestra patria. Correcto. Aquí vamos, fíjense. La recuperación integral de los aires acondicionados. La climatización. La climatización. Impermeabilización de los techos, muy importante. La adecuación de los equipos. Bueno, con el favor de Dios, con el conocimiento científico de ustedes y con mucho amor siempre. Dedicación, voluntad, vocación de servicio. Sigamos adelante. Este centro tiene 720 metros cuadrados. Se le hizo la impermeabilización, la iluminación, el recubrimiento de las paredes, el piso. Se le hizo, por supuesto, la reparación de todos los equipos médicos a través de la empresa Bensalud. Todos los equipos médicos reparados y recuperados se hizo a través de Bensalud, que también es una fortaleza. Esta es la área de unidad de recuperación. Bensalud, explícale un poquito para que la gente sepa de qué estás hablando. Bensalud es una empresa venezolana, 100% venezolana. ¿Quién integra esa empresa? Muchachos venezolanos técnicos electromédicos, que son formados en Cuba y que ahora están formándose en Venezuela para proceder a reparar todos los equipos médicos. ¿Cuántos muchachos de la Universidad Francisco de Miranda de Coro están ahí? ¿Cierto? La Universidad Francisco de Miranda, como tú debes saber, es la universidad que forma ingenieros en equipos médicos. Y de electromedicina. Correcto. ¿Y Bensalud? Más de 300. Bensalud ha estado trabajando en la recuperación de los equipos. Correcto. A nivel nacional. Bueno, eso es una orden que yo di hace años. La importancia de que nuestras propias empresas recuperen. Milagros. Zuleima, mi saludo. A Zuleima y a Milagros. ¿Qué me cuentas, Milagros? Bueno, bienvenido, presidente. Adelante. Aquí está el área de recuperación donde los pacientes, después que salen del quirófano, son aquí recibidos para estabilizarlo y que pasen entonces el periodo de la parte de la anestesia. Son cuatro camas que tenemos disponibles para entonces monitorear todo lo que son los signos vitales de los pacientes. Correcto. Y aquí le dan toda la atención. ¿Ah? Sí. Bueno, en conmemoración de estos 22 años de la Unión Cuba-Venezuela, bueno, seguimos 22 años juntos, juntos, trabajando por la salud de nuestro pueblo. Bueno, corto. Se están cumpliendo 22 años, el 30 de octubre, 22 años de la firma del convenio integral entre Cuba y Venezuela, que ha dado, bueno, tantos beneficios y que ha sido la operación humanitaria más grande que se haya conocido en la historia de la humanidad. La operación humanitaria del convenio Cuba-Venezuela. ¿Qué te parece, Milagro? Maravilloso, porque me gradué en Revolución gracias también al convenio Cuba-Venezuela. ¿Verdad? Y soy una de las que tengo que dar testigo de muchos pacientes que han sido operados y han sido ayudados por el convenio, pues, Cuba-Venezuela. ¿Tú te graduaste? El Milagro de Chávez y Fidel. Los primeros años los pasé en Cuba. Correcto. Segunda corte. La segunda corte. Sí, los amo y los adoro. ¿Y después te especializaste en alguna especialidad américa? Soy Medicina General Integral. Ah, bueno, perfecto. ¿Y ahora estás aquí? Estoy aquí, entonces, en la lucha, como estamos todos, ¿verdad? Claro. Milagro tiene un ánimo verdaderamente bonito, igual que Zuleima. ¿Cómo está, Zuleima? ¿Todo bien? Bueno, continuamos, entonces, viendo la recuperación integral, embajador Dagoberto. Vamos a darle la palabra a Dagoberto. ¿Qué me dice Dagoberto de este convenio que está cumpliendo 22 años? Presidente, como se ha dicho ya, ha sido una de las cosas más extraordinarias, más maravillosas que pueda haber sucedido. Solamente eso es posible en revolución. Cuando hay una voluntad política, como sus fundadores, Fidel Chávez, y sus continuadores firmes, como el presidente Nicolás Maduro y Díaz Canel, siguen trabajando día a día, porque no se convierte solamente en historia, sino sea presente y sea futuro. Creo que cumplimos 22 años, pero habrá muchos más, 44, 88, por ahí para adelante. Amén. Gracias Dagoberto. Gracias Dagoberto. Bueno, aquí nos continuamos, por aquí está Nahum, está la almiranta en jefa. Vamos para aquí. Y hay que trabajar. Seguimos en el área de quirófano. En un solo equipo, en el área de quirófano. Por aquí tenemos a una invitada que viene llegando, precisamente la vicepresidenta ejecutiva estaba en el área de quirófano. ¿Qué hace por aquí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Operando la economía? ¿Ah? Bueno, aquí está, ¿qué me dice? La vicepresidenta, es la palabra de la vicepresidenta. ¿Qué hace por aquí? Bueno, presidente, recuerda que estuvimos acá cuando el lanzamiento de las Bricomiles. Claro. Aquí estuvimos y fíjese ya la diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia tan grande? Completa. ¿Cómo están? Es realmente impresionante. Estoy impactada de lo que estamos viendo, de lo que vimos en esa oportunidad, donde estábamos apenas empezando las reparaciones. La gente debe recordar que las brigadas comunitarias militares de salud y de educación nacieron al calor del 1x10 del buen gobierno. Palabra cierta, ¿ves? Del 1x10 del buen gobierno. Bueno, porque de las denuncias más importantes, de las alertas, de los reclamos más importantes de nuestro pueblo a través del sistema del 1x10 del buen gobierno, de la VEN APP, de la línea 58 de la VEN APP, está la salud, ¿no? Los CDI, los ambulatorios. Y eso es un trabajo enorme, enorme, de una importancia gigantesca, porque es la salud de la gente, es el derecho a tener salud, a tener atención sanitaria, atención médica, directa, de calidad, gratuita. Bueno, y es una batalla enorme, enorme, gigantesca. En los ambulatorios, la misión Barrio Adentro Número 1, 100% salud, la misión Barrio Adentro 2, fundada por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, con aquella visión gigantesca de profeta, con aquella visión de futuro, bueno, que nos debe llevar a la recuperación integral de las bases de Barrio Adentro, llamada Misión Barrio Adentro 100% salud. Ir a la recuperación completa, déjenme saludar aquí al personal. Aquí tenemos a Viviana Ferrer. Viviana, ¿de dónde eres tú, Viviana? Santiago de Cuba. ¿Qué me cuentas de Santiago, Viviana? La Tierra Caliente. Una provincia muy bella, con mucha historia, mucha cultura. ¿Cuánto tiempo tienes por aquí? Tengo 14 meses aquí colaborando con la misión Barrio Adentro, médico intensivista. Intensivista, bueno, te agradezco mucho con tu juventud. Dicen que los santiagueros y los venezolanos nos parecemos mucho. Sí. ¿Verdad? Sí. En la forma de ser, la forma de hablar. En la forma de ser, el carácter, la manera de interactuar con las personas, sí. La forma de bailar también. También. Ah, ¿y qué me dice Doris? Ah, Doris, ¿de dónde eres tú, Doris? Soy trujillana, del estado de Trujillo. Trujillana, ¿de qué parte de Trujillo? Estaba de Mendoza vía La Ceiba, del puerto de La Ceiba. Tierra de santos y de sabios y de patriotas. Bueno, Doris, que Dios te bendiga. Amén, amén. Éxito a las labores de ustedes aquí. La unión de Cuba y Venezuela, ¿verdad? Bueno, una sola bandera, una sola batalla, un solo espíritu. Seguimos, Eliana Carolina. Vamos, por aquí vamos. Vamos ahora a nuestro centro de alta tecnología. Este CDI tiene la bondad de contar. ¿Y estas ventanas? Por ahí se pasa el material descartado y el eternizado. Ah, correcto. Hay que cuidar cada detalle. ¿Qué me decía, ministra? Tenemos la bondad que en este CDI hay un centro de alta tecnología. Aquí está nuestra sala de yeso, nuestra sala de cura, con nuestro personal dispuesto a atender. Dariela, un saludo, Dariela. Este CDI cuenta con un centro de alta tecnología, donde hay equipos que ayudan a los médicos a hacer un diagnóstico certero y más específico en las patologías cuando ellos así lo decidan. Contamos con un mamógrafo, un desintómetro óseo, un rayo X y adicionalmente un tomógrafo, que estaba reportado como inoperativo en la VEN APP. Y es por eso que nos sale la primera alerta. Estaba la denuncia ya en el 1x10 del buen gobierno. Mire, bien bonito, tienen todo arregladito para la Navidad. Ya llegó la Navidad. Ah, Eliana Carolina. Llegó la Navidad a Barrio Adentro. 100% salud. ¿Ah? ¿Cómo están ustedes? Esas son las áreas de hospitalización. Áreas de hospitalización. Cama 1, cama 2, cama 3, cama 4. El área de psicología. Departamento de docencia. Por aquí tenemos que llevar a Anaún. Aquí necesito que me atienda Anaún. Y me lo ayuden. Anaún Fernández. El área de tomografía. Correcto. Este equipo, presidente, ha sido reparado también por nuestros técnicos de Bensalud. Y aquí nos encontramos con el compañero doctor Vladimir Guerrero, quien nos va a explicar un poco cómo funciona el aparato y cuántos estudios vamos a poder hacer en poco tiempo. Vladimir, ¿cuántos cortes hace este aparato? Bueno, presidente, con este equipo podemos hacer 64 cortes. 64 cortes. Excelente. ¿Qué más me dice Vladimir? Todo bien. Del equipo, que es un equipo que está capacitado para hacer cualquier tipo de estudio, en cualquier parte o región del organismo, del cuerpo, dependiendo del estudio que se vaya a hacer. Es un equipo que puede hacer en un área de consulta de 30, 40 pacientes y 24 horas para urgencia. O sea, en un área de consulta quiere decir que en un día puede tener 30, 40 estudios. Silvia, ¿qué te parece? La más alta tecnología del mundo traída a un CDI para la atención gratuita y de calidad a nuestro pueblo. Y así debemos nosotros ir articulando, señora vicepresidenta de ciencia, tecnología, salud, educación, compañera ministra de salud. Tiene que ser un equipo, señora vicepresidenta ejecutiva. Doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, juntos tenemos que ir por cada latido de la salud venezolana. Juntos por cada latido, ¿verdad? Juntos tenemos que ir dentro del convenio Cuba-Venezuela a construir precisamente el derecho a la salud. El derecho a la salud hay que construirlo todos los días, defenderlo, trabajarlo al detalle. Ahora estamos en la onda del uno por diez del buen gobierno, atendiendo todas las denuncias. Y aquí se hizo la denuncia que el tomógrafo estaba fuera de actividad porque le faltaba un conjunto de reparaciones. Y con la empresa Ben Salud entramos a reparar con las brigadas comunitarias militares, gracias a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, gracias al Poder Popular. Entramos a rehabilitar integralmente este centro de diagnóstico integral, este CDI, a rehabilitarlo integralmente. Y hoy podemos decir, el tomógrafo está a disposición de la gente, del pueblo, del ciudadano, de la ciudadana. ¿Qué me dice Vladimir? ¿De dónde eres tú, Vladimir? Yo pertenezco a Holguín. ¿A Holguín? Tiene buenas playas Holguín, ¿verdad? Bastante buena. ¿Los holguineros también son de la parte oriental de Cuba? Así mismo. Son muy parecidos, los orientales cubanos y los venezolanos. Bastante parecidos, presidente. Bueno, chócala ahí, pues. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, gracias. Entonces, fíjense ustedes, aquí estamos, recuperando, trabajando, en equipo. Somos equipo. Si a usted le preguntan cuál es la virtud del gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana, es que somos un equipo unido, libre, firme, soberano. Somos un equipo trabajador, que no descansamos. Trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Vámonos directo al municipio Falcón, Estado Falcón, Comunidad El Ato. Allá está el gobernador Víctor Clar. Allá está Víctor Clar. También. ¿En dónde está Víctor Clar? ¿En dónde está Víctor Clar? En un CDI, en un ambulatorio. No me lo pusieron ahí, en la ayuda memoria. Estamos. Está con la autoridad única de salud, Jesús Miguel Oisteicochea. Con la doctora Leonela Velázquez, en un consultorio popular. Víctor Clar. ¿Cómo va toda la actividad de los bricomiles? ¿Cómo va la misión Barrio Adentro? Adelante. Un saludo, presidente Nicolás Maduro, desde nuestro estado Falcón, península de Paraguaná, municipio Falcón, parroquia El Ato. Y aquí estamos desde este ambulatorio popular, consultorio popular tipo 2, Alexander Friedrich. Y que gracias también a esa labor maravillosa que usted orientó de activar a las bricomiles, en este caso a solicitud de la comunidad, a través del Ben App, aquí se abocó nuestro pueblo organizado, la comunidad organizada, el equipo médico, de igual manera nuestra milicia y todo el equipo de trabajo, y ha hecho posible que este consultorio popular tipo 2 pueda tener hoy todas las condiciones totalmente óptimas y el cual queremos pasar a mostrar. Me acompaña la doctora Leonela Velasco, que también es coordinadora de este consultorio popular, que impacta en más de 2.400 habitantes de una parroquia rural del municipio Falcón. De igual manera el secretario de Salud, el doctor Ozticochea, y que en este trabajo que hemos hecho durante este último mes, presidente, podemos nosotros mostrarle todas estas áreas que han sido totalmente rehabilitadas, que han sido dotadas, equipadas, además de todo el trabajo de mantenimiento mayor, reparación, climatización, impermeabilización, trabajos eléctricos, de igual manera todo y cada uno de los trabajos internos, externos, queremos mostrarle, presidente Nicolás Maduro, toda la labor que estamos haciendo para seguir fortaleciendo la reambulatoria. Aquí está el doctor Jesús Ozticochea, que pudiera explicar, por ejemplo, el que nos permitamos tener otra vez aquí una sala de parto activo para este ambulatorio en la parroquia Elato, y cuál es el impacto, por ejemplo, que tenemos en este caso específico, doctor Ozticochea. Sí, bueno, saludos, presidente, primeramente. Bueno, efectivamente, como lo explicaba nuestro gobernador Víctor Claro, hoy estamos en la sala de atención al parto del ambulatorio Alexander Frederich. Estamos preparados para nosotros atender 10 partos semanales, 40 partos mensuales. Esto tiene, bueno, una capacidad de nosotros poder garantizar la atención del parto de bajo riesgo y seguir fortaleciendo programas de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud, como es la salud sexual y reproductiva, la ruta materna, y, bueno, nosotros seguir evitando indicadores que nos permitan, pues, atender de forma oportuna a nuestra prenatal. Entonces, bueno, aquí está esta sala de parto ya a disposición de todas las prenatales de la parroquia Elato. Bueno, presidente, como puede ver, usted ha hecho mención que usted tiene un equipo que está al frente de la batalla por la vida, por la salud, y esto ha permitido activar nueve áreas rehabilitadas, áreas de consulta integral, áreas de emergencia, de observación, inmunización, áreas de nebulización, áreas de parto, áreas de cura, áreas de farmacia, áreas sanitarias, siete servicios que se van a ofrecer de consulta de emergencia, de atención preclínica, observación, planificación familiar, inmunización, atención de parto. Pero aquí, hablando de equipo, presidente, aquí está su equipo, el que hizo posible esto, y yo quiero que también sea el pueblo de Venezuela que vea la labor de un pueblo abocado a la salud, que son las bricomiles, que están aquí con nosotros en Elato, municipio Falcón, y que gracias a ese trabajo ellos pudieron hacer posible. Aquí hay un recurso humano de médicos, enfermeras, camareros, promotor social, pero este pueblo fue el que se abocó cuando usted permitió que la plataforma BenApp pudiera al pueblo plantear sus necesidades, y aquí desde Elato, la primera prioridad que cargó esta comunidad fue la reactivación y los trabajos y las mejoras en este consultorio popular. Aquí está una de sus líderes de comunidad, de calle, que pudiera también darnos unas palabras a nombre de nuestro pueblo, y darle las gracias, presidente Nicolás Maduro, desde aquí, desde el municipio Falcón, para que la escuche a nombre de las bricomiles, hoy en equipo de trabajo, de salud, con nuestro presidente Nicolás Maduro. Buenas tardes, presidente. En nombre de toda la parroquia Elato, del municipio Falcón, Estado Falcón, nos encontramos acá, en el ambulatorio Alexander Fiedri, consultorio popular tipo 2 de nuestra parroquia, agradeciéndole antemano de todo lo que hoy estamos y vamos a disfrutar en nuestra comunidad, que hacía mucha farta, y que nosotros hemos cargado en sistema como una de las prioridades de nuestra parroquia. Agradecido a usted, a nuestro proceso revolucionario, a nuestro gobernador Víctor Clar, a nuestro doctor Jesús Ostecochea, por todo el apoyo brindado. Muchísimas gracias, que viva la revolución bolivariana. Bueno, presidente, y con estas imágenes, nosotros aquí desde el municipio Falcón, península de Paraguaná, con las bricomiles activas, son 586 bricomiles que tenemos en el Estado Falcón, activas, desplegadas, y trabajando en simultáneo, como usted lo ha orientado. Un equipo de buen gobierno, respuesta al trabajo nadie le gana, y por la salud, esta revolución bolivariana seguirá llevando su paso adelante. Desde la península de Paraguaná, desde este consultorio popular, presidente, le damos las gracias, y desde aquí vaya nuestro abrazo y nuestro compromiso para seguir trabajando. Adelante, presidente Nicolás Maduro, desde aquí, desde Paraguaná, están nuestros niños, nuestras mujeres, nuestras bricomiles, para que también podamos nosotros, bueno, dar este testimonio de todo este trabajo maravilloso. Adelante, presidente. Bueno, muchas gracias, Víctor. Buena demostración del trabajo, del ánimo, del espíritu, de la moral que mueve a la misión Barrio Adentro, las misiones sociales de la revolución bolivariana fundadas por nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el comandante Fidel Castro Ruz. En el convenio Cuba-Venezuela, precisamente, 22 años, 22 años, y vamos construyendo, sembrando, rehaciendo. Las cosas que hay que rehacerlas, refundarlas, cambiarlas, arreglarlas, repararlas, hay que hacerlo, porque así es la vida. La vida es fundación, refundación, hacer, rehacer, continuar, mantener. Yo venía hablando con Silio ahorita, precisamente, de este tema, Silita. ¿Ah? Silita la bonita. ¿Ah? Venezuela creo que es el único país que aún mantiene la mascarilla. Muy bien, lo felicito, pues, a todos y a todas. Mantienen su mascarilla, ¿vale? ¿Ah? La esposa de nuestro embajador, Dagoberto, bienvenido. ¿Ah? Al doctor Rodrigo Rodríguez Sanabria, jefe de las misiones sociales de Cuba en Venezuela. Bienvenido a todos los miembros de la embajada cubana en Venezuela, a José Antonio Machado Reyes, del Machadato, jefe de la misión médica. De Machado Ventura. Ajá, Machado Ventura. Ah, el Machadato de Machado Ventura, correcto. Bueno, las cosas hay que hacerlas, fundarlas, almiranta en jefa, tenemos un equipo, y buen equipo que tenemos, buen equipo. Fíjense ustedes, ¿no? La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez Gómez, presente, apareció ya en el salón de operaciones, operando. almirando la vicepresidenta de ciencia, tecnología, salud y educación para el gobierno, doctora Gabriela Jiménez, la ministra de salud, doctora Magali Gutiérrez, tiene su público y sus barras aquí bien organizadas. Somos un equipo. Somos un equipo. Bueno, nuestra almiranta en jefa, alcaldesa de la capital de Venezuela, tiene su público y su barra también, Carmen Teresa. Ayer cumplió año, estuvo de rumba en la noche, me invitó a la rumbita, pero no pude ir. ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Bien? ¿Bailaron? ¿Cantaron? ¿Qué cantaron? ¿Salsa o llanero? Llanero. No, un Fernández, nuestro jefe de gobierno, joven, líder joven. Bueno, tenemos un equipo, un equipo formado, Víctor Clar, gobernador. Somos un equipo. Y quiero insistir en esa idea vital. Somos un equipo. Y además somos un buen equipo. El equipo de Venezuela, el equipo de la patria. Y somos un equipo con el pueblo. El equipo del pueblo. El equipo del tricolor, del amarillo, del azul, del rojo. Somos el equipo de Venezuela. Somos el equipo de la patria. Somos el equipo del pueblo. Y tenemos nosotros que mantener el ritmo de la exigencia y la autoexigencia. Con el uno por diez del buen gobierno, las denuncias permanentes, las alertas, algunas las podremos resolver de inmediato, como lo hacemos. que el bote de agua tal, vamos, que el sitio tal, vamos, que esto, tan, vamos. Otras se resuelven ya un poquito, bueno, una semana, quince días, un mes, y otras se resuelven a mediano plazo. Yo me puse a estudiar todas las denuncias, las alertas, los reclamos, que nuestro pueblo hacía con el uno por diez del buen gobierno, a través de la aplicación Ben App, ¿cómo va esa aplicación, vicepresidenta? La de segunda que está ahí, la aplicación Ben App, le puedo decir, hoy por hoy, es la segunda aplicación de redes sociales que hay en el internet venezolano, en las redes venezolanas, la segunda. para que le quede el ojo morado, pues, a aquellos que no creen. Pin, pum, pan, somos la segunda ya, y vamos rumbo a la primera, porque el pueblo tiene fe, tiene confianza, tiene certeza, y yo me puse a estudiar lo que nuestro pueblo en todo el país con la aplicación Ben App, la línea 58 nos hacía llegar y entonces me puse a ver educación y salud y le metimos duro y entonces dije, esto solo se puede resolver activando el poder popular, el poder de la nación, el poder social, el poder militar y por eso entonces surgió la propuesta, surgió la idea y la decisión de activar las brigadas comunitarias militares, las bricomil en salud y en educación, en educación bueno, han sido un milagro, que han recuperado escuelas, liceos, simoncitos, para el inicio de clases ahora en octubre, que iniciamos clases, y seguimos recuperando escuelas, liceos, simoncitos, y en salud, seguimos recuperando centros de diagnóstico integral, CDI, SRI, estamos ahora en el segundo piso, aquí funciona la sala de rehabilitación integral, en SRI, también fundada por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, también, en el convenio Cuba-Venezuela, y entonces con los bricomil tenemos que avanzar, almiranta, alcaldesa de Caracas, ¿qué me dice usted de los bricomil? La alcaldesa de Caracas estuvo recientemente en Roma, estuvo con el Papa Francisco, mire, aquí no fue noticia esa, pero ella me mandó un video conversando con el Papa Francisco, donde el Papa Francisco nos mandaba saludos, bendiciones a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, sus fotos con el Papa Francisco, ¿cómo le fue en Roma? ¿qué me dice? Bueno, muy bien, mi comandante en jefe, se cumplió con todas las actividades que nuestro beato, el doctor José Gregorio Hernández, estaba de cumpleaños, los 158 años del doctor José Gregorio Hernández, y se le hicieron diferentes actividades en Roma, fue una comisión por parte del gobierno y una comisión también de peregrinos que fueron hasta Roma para celebrar el cumpleaños del doctor José Gregorio Hernández. Bueno, le mandó muchos saludos al pueblo de Venezuela, especialmente a usted, mi comandante, dijo que estaba portándose muy bien, yo no sé que el Papa lo vea a usted. Claro, él ve las transmisiones por las redes sociales. pero le mandó muchos saludos a mi comandante y bueno, nos dijo, como le enseñamos una postal de un cuadro que usted le envió de regalo donde están los cuatro beatos y beatas de Venezuela, está el doctor José Gregorio Hernández, la madre María de San José, la madre Carmen Rendiles y la madre Candelaria y dijo, ¿a cuál hacemos santo? Y en unísono la comisión dijo al doctor José Gregorio Hernández y yo dije, bueno, pero también una mujer puede ser santa, le dije yo, pero dijo, bueno, que hagan el milagro, que se apuren con el milagro para hacerlo santo, pero bueno, fue una actividad que le hacen ese reconocimiento internacional porque José Gregorio Hernández es internacional, ya sacamos cuenta y ya son más de 50 países que reconocen al doctor José Gregorio Hernández de que ha hecho milagro. Médico del pueblo, médico del pueblo, siervo de Dios, santo del pueblo, santo del pueblo y bueno, mi comandante, eso es muy importante porque está allí, también tuvimos una actividad con el Monseñor Parrapeña que es venezolano, es el tercero en el Vaticano pronto viene a Venezuela, él es de Maracaibo, creo que viene también para la misa de la Chinita, que es el 18 de noviembre. Dale mi saludo. Y tiene varias actividades aquí en Caracas también de unas inauguraciones. Pero mi comandante, hablando de las bricomiles, eso es un milagro, pues mi comandante, aquí con las bricomiles en la parte educativa se activaron en todas las escuelas y pudimos empezar las clases, bueno, con casi el 100%, donde ya estamos terminando en algunas escuelas, pero en diciembre ese compromiso que con ustedes de que el 100% de las escuelas estén activadas. Y en salud, bueno, podemos decir que llevamos ahorita como un 40% porque son los consultorios populares, los CDI, los SRI, los CAT, y que nosotros, pues, en una articulación perfecta con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con la vicepresidenta de la salud, educación y tecnología, con nuestra ministra Magali, Nahum, como jefe de gobierno y la alcaldía de Caracas, un solo equipo, todos con el poder popular activado, con las bricomiles, llevándole el material para que trabajen y podemos decir que aquí dos consultorios populares semanalmente estamos reinaugurando al 100% equipado. El Ministerio de Salud se encarga de equipar los consultorios populares y ahí estamos en ese trabajo bien articulado con todos los niveles de gobierno, mi comandante. Y, lo más importante, la comunidad, el poder popular organizado y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana pues activada en todo el territorio de Caracas. Correcto, bueno, un aplauso para Caracas, ¿eh? Y con ese espíritu santo, con esas bendiciones que nos trae el almirante en jefe llegando desde Roma, bueno, con todo ese saludo tan bonito que nos manda el Papa Francisco a los venezolanos, nosotros tenemos que seguir la marcha, la marcha indetenible hacia la Venezuela potencia, la marcha indetenible hacia la construcción del vivir viviendo, del país de la igualdad, del país de la felicidad social, del país de la mayor suma de seguridad social, ¿no? 22 años, 22 años cumplió, yo estuve ahí, a mí no me lo contaron, estuve ahí, hace 22 años, y vi cómo brilló con una luz de grandeza y de amor aquel día especial que el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías firmaron el convenio que iba a cambiar la historia de la cooperación social en el mundo, el convenio Cuba-Venezuela, vamos a ver este video para que todos recordemos de dónde venimos, adelante video. Hace 22 años el pueblo cubano y venezolano forjó sus relaciones con la firma del convenio de cooperación Cuba-Venezuela, enfocadas en las áreas de educación, salud, economía, deporte y cultura, para lograr la máxima felicidad posible. El día de hoy estamos conmemorando el convenio integral de cooperación entre Cuba y Venezuela, el convenio de Caracas fue como la piedra fundacional pero que luego fue convirtiéndose en una columna y en la independencia de la América Latina, del Caribe, en la unidad, en la integración, aún con nuestras diferencias, da la necesidad geopolítica de la unión de los países, de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y este convenio lo estoy seguro de grandes avances en la construcción del socialismo en Cuba, en Venezuela y más allá. Con la firma de ese convenio inició la reunificación de América Latina y del Caribe. Qué emoción saber que nosotros nos toca continuar una historia tan grande y Cuba y Venezuela hemos demostrado que sí se puede de un camino labrado con una ética, con una moral, con una espiritualidad y solo nos queda decir con amor, con respeto por la historia y por la vida que viva Bolívar, que viva Martín, que viva Fidel, que viva Chávez, que viva Cuba y que viva Venezuela. Que viva la patria grande, que vivan los sueños grandes de justicia, de igualdad, de salud, de vida, que viva el sueño original que dio inicio aquel 30 de octubre del año 2000 en la visita histórica de Fidel a Venezuela. Recuerdo año 2000, año de grandes victorias, veníamos de una gran victoria electoral el 30 de julio del mismo año 2000 y el comandante Chávez le hizo la invitación a una visita de Estado por el más alto nivel al comandante Fidel Castro Ruz. Y bueno, dos soñadores, dos soñadores en grande, hay que soñar en grande. Si algo hay que aprender de los gigantes, de nuestros gigantes que estuvieron aquí a nuestro lado y con su obra aún se mantiene a nuestro lado, si algo hay que aprender es soñar en grande, actuar en grande, pensar en grande, no quedarnos en lo chiquito ahí, que medio se puede, lo que medio se pueda, en lo que el comandante Chávez me decía a mí, el minimalismo, el minimalismo, hago lo que se pueda, llego hasta donde se pueda, ¿sí? Vamos a lo grande, chico. Se puede lo grande. Y en este caso, en salud, ¿cuánto es importante para un ser humano, para una familia, para una comunidad, tener el derecho a la salud garantizado, servicio universal, directo, un servicio gratuito, un servicio de calidad, con amor, si una de las cosas que distingue la salud pública venezolana, la misión barrio adentro, es el trato amoroso, respetuoso, especial, de nuestro personal de salud, médicos y médicas, de Cuba, de Venezuela, enfermeros, enfermeras, y todo el personal de salud, a la gente. El servicio amoroso, sonriente, especial, nada más pensemos en la forma que nosotros enfrentamos el coronavirus. a veces la memoria es corta, a veces la memoria puede ser corta, no nos olvidemos que apenas ahorita, en el año 2020, 2021, y parte de este 2022, tuvimos el coronavirus allí acechante, golpeante, amenazando la vida, hoy con las jornadas de vacunación masiva, con los cuidados que se tuvieron, bueno, hay un altísimo nivel de control del coronavirus, tanto que alguna gente piensa que el coronavirus ya pasó, pero no, ahí está todavía, ya no está amenazante como antes, hoy hay antivirales, medicinas, de tratamiento, mucho más eficientes, mucho más efectivas, que permite revertir rápidamente, el coronavirus y las versiones que llaman ustedes, las variantes de coronavirus, bueno, fueron evolucionando a esas variantes, digamos, como pudiéramos llamarlas, menos, menos letales, menos letales, es la verdad del coronavirus, siempre nosotros tuvimos un elemento clave, comunicarnos con nuestro pueblo, comunicarnos, decirle a la gente todo lo que estaba sucediendo, llamar al cuidado de la gente, y la gente atendió, cuando llamamos a la gente, a nuestro pueblo, a la cuarentena radical, voluntaria, de manera voluntaria, fue la gente, más de 120 días, en sus casas, en cuidados especiales, luego cuando llegamos al 7 más 7, método que creamos aquí, en los equipos científicos, de asesores, de equipos médicos, creamos el 7 más 7, también, y la sociedad empezó a moverse, paso a paso, cuidándose, y luego cuando hace un año exactamente, señora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en noviembre del año pasado, dijimos, apertura total, vamos del 7 más 7, a la apertura total, también nuestro pueblo siguió cuidándose, y fue fundamental allí el papel de la misión Barrio Adentro, fue fundamental para cuidar, proteger, hospitalizar, atender, y curar, a miles de pacientes, miles de miles, del coronavirus, los centros de diagnóstico integral, los CDI, creados por nuestro comandante, Hugo Chávez, fueron, el punto, decisivo, de la batalla, victoriosa de Venezuela, contra el coronavirus, en su peor momento, en los años 2020, 2021, bueno, este CDI donde estamos fue un centro centinela, donde la gente venía, y luego los CDI fueron vitales para la vacunación, cuando empezamos paso a paso, por allá, por abril, mayo del año pasado, a vacunar, con la vacuna rusa, con la vacuna china, con la vacuna cubana, ahí fuimos, vacunándonos, con la vacuna Sputnik, Sputnik Light, con las vacunas chinas, varias vacunas chinas, con la vacuna Adala, con la vacuna soberana, y bueno, el proceso de vacunación, debe mantenerse, a nosotros nos toca, a Silvia y a mí, nos toca, próximamente, la vacunación de refuerzo, y debemos mantener, la disciplina, en la vacunación, de refuerzo, todo el mundo, debe ir a ponerse, la vacunación, de refuerzo, yo siempre he dicho, que aspiro, que más temprano, que tarde, más temprano, que tarde, bueno, la ciencia, y la tecnología, farmacéutica, del mundo, ya llegue, a, un tipo de medicina, que disipe, el peligro, de esta pandemia, ya definitivamente, y del coronavirus, en específico, en todas sus variantes, eso va a ocurrir, lo que no sabemos, es cuándo va a ocurrir, pero va a ocurrir, y poco a poco, bueno, con el ejercicio, y la experiencia, en la vacunación, las vacunas, se vayan, se vayan, se vayan, se vayan, se vayan, perfeccionando, ¿verdad? Las vacunas, vayan, evolucionando, hasta que se llegue, como se llegará, como se llegará, a la vacuna, que proteja, e inmunice, el cuerpo, completamente, contra todas las variantes, del coronavirus, y ahí sí, podremos decir, fin, de la historia, fin de la historia, bueno, sigamos nosotros, trabajando, y avanzando, vámonos directamente, al Guarico, allá en el Guarico, tenemos un centro, de abstención, para dispositivos, gratuitos, a pacientes, con discapacidad auditiva, con esta jornada, hoy se hará entrega, de 360 dispositivos, auditivos, con un juego de cable, para calibrar, los dispositivos auditivos, dos kits, de toma de impresión, cuatro cajas, de electrodos, cuatro cajas, de pasta, para electroencefalograma, dos cajas, de pasta abrasiva, y 20 mil pruebas, para equipo, de pesquisa, neonatal, auditiva, allá en, San Juan de los Morros, la bella ciudad, de, el bello estado, Guarico, le doy el pase, precisamente, el gobernador, José Vázquez, adelante gobernador. Gracias, presidente, le saludamos, bueno, de los morros, de San Juan, hoy, en esta actividad, de salud, muy importante, que me acompaña, la doctora, Rosa Vázquez, ella es, autoridad única, en salud, y, tengo aquí, a Clara, Zamora, ella es, directora, presidente, del centro de atención, para personas, con discapacidad, este centro de atención, lo inauguramos, finales del 2020, presidente, es uno, de los pocos del país, que atiende, a las personas, con discapacidad auditiva, y también, lo hemos ampliado, para atender, todo tipo, de discapacidades, pero, en efecto, hoy, en esta jornada, y en el cumplimiento, de los 22 años, del convenio, Cuba-Venezuela, decirle, que desde el Guarico, todos los guariqueños, y guariqueñas, estamos agradecidos, por este convenio, estratégico, al cual, bueno, se afianza más, como usted lo ha dicho, para seguir atendiendo, a nuestro pueblo, para seguir sirviéndole, a nuestro pueblo, en el área de salud, estamos, presidente, hoy, constatando el avance, de cómo va el funcionamiento, de este centro, más de 900, pacientes, han circulado, han pasado, han venido a consulta, acá, durante estos meses, de este año, especialmente, para los pacientes, con discapacidades auditivas, y al cual, bueno, más de 263, se le ha entregado, ya sus prótesis, con estas nuevas prótesis, que usted, está anunciando, acá, en este centro, que se hace, todos los servicios, bueno, vamos a seguir, nosotros, entregándole, a nuestro pueblo, y a pacientes, de cinco estados, decirle, presidente, que este centro, recibe pacientes, de cinco estados, Aragua, Anzuategui, Apure, Cogedes, y Carabobo, vienen acá, bueno, a hacer todo ese tipo, de consulta, pero yo quiero que, la doctora Rosa Vázquez, Autoridad Única en Salud, nos explique, todos los servicios, y acá, vayamos, viendo, pues, uno de los servicios, que es, audiometría y terapia, ocupacional, adelante, Rosa. Saludos, presidente, tal cual, como dijo nuestro gobernador, nos encontramos, en el centro, de atención integral, para pacientes, con discapacidad, comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, este centro, tiene un laboratorio, de audioprótesis, cuenta, con seis servicios, uno de los servicios, otoplástico, que es la toma de impresiones, y elaboración, de moldes definitivos, también tenemos, la realización, de las audiometrías, aquí en este centro, verdad, que es, para evaluar, a los pacientes, que presentan, problemas, para los sonidos, para escuchar, y también tenemos, aquí, el servicio, de terapia, ocupacional, todo paciente, que tenga, su sistema, auditivo, puede venir, presidente, a valorar, su sistema, ya sea, para calibrarlo, o para repararlo, porque este centro, permanece activo, 100%, gracias a usted, por todos estos, grandes beneficios, contamos con un personal, de enfermería, de terapia, ocupacional, también de electromedicina, que tiene, de verdad, una atención, demasiado hermosa, para nuestros pacientes, todo esto, lo agradecemos, a usted, a nuestra ministra, Magali Gutiérrez, y a nuestro gobernador, José Vázquez, bueno, presidente, fíjate, como nos explicaba, la doctora Rosa, esta es una de las áreas, terapia ocupacional, aquí, todo tipo de pacientes, pero incluyendo, los niños y niñas, yo quiero, presidente, que la licenciada, es un mal roja, ella es, psicopedagoga, está aquí, en terapia ocupacional, pero casualmente, su nieta, verdad, que tiene uno, de los problemas, y bueno, yo quiero compartir, con ella, yo quiero, Clara, compartir con ella, que nos hable, de estas experiencias, como es el proceso, adelante, licenciada. gracias, gracias, señor gobernador, buenas tardes, saludo, señor presidente, buenas tardes, señor presidente, desde acá, desde el centro, de atención, a personas con discapacidad auditiva, Hugo Rafael Chávez, Frías, le saludamos, este, y le, le, comentamos acá, acerca, del trabajo, que realizamos, y también, hemos sido beneficiados, verdad, porque en esta oportunidad, voy a hablar como, licenciada en psicopedagogía, y como abuela, de esta bebé, que tiene, un año y siete meses, y recibe acá, terapias, para la, terapia ocupacional, para el fortalecimiento, de su tono muscular, vamos acá, acá recibe, esas terapias, para el desarrollo, de su tono muscular, lo que va a beneficiar, a medida que ella va creciendo, pero no solamente esto, también, nosotros, este, realizamos una labor, muy bonita, porque vamos, este, atendiendo población, que tiene necesidades educativas, especiales, o alguna otra discapacidad, porque aquí el centro, ha ampliado, el radio de atención, a niños que tienen autismo, o que tienen algún retardo mental, desde el área de psicopedagogía, para atender, su déficit de atención, y también, el área de, terapia ocupacional, para que ellos vayan aprendiendo, actividades de la vida diaria. Bueno, gracias, gracias, Eumar, por tu explicación. Bueno, presidente, vamos también, a pasar, a las otras áreas, de especialización, pero yo quiero que la directora, del centro, Clara Zamora, nos amplíe la información, de lo que, ha venido, prestandole, bueno, todo este servicio, a nuestro pueblo. Clara. Saludos, presidente, en esta, en esta área, vamos a hacer una adaptación, a pacientes, con una discapacidad auditiva, tenemos a la paciente, Nair Ortega, que ella tiene una deficiencia auditiva, una hipoacusia auditiva bilateral, pero le vamos a adaptar sistema, a su oído derecho. Correcto. Es algo muy importante, porque estas son, presidente, aquí muestro, estas son partes de la prótesis, que gracias al convenio, Cuba-Venezuela, están llegando, están llegando acá, 360. Decirle, presidente, que, bueno, a nosotros, como usted lo ha dicho, nos caracteriza la humanización, pero es importante también, todos estos equipos, que aquí se hacen, como podemos ver, ella tiene problemas, en toda la parte auditiva, ahora con el equipo, escucha perfectamente, yo quiero que, Ana, hay un comentario, ¿cómo te sientes? ¿Cómo escuchas ahora? Perfectamente, presidente, agradecida inmensamente, con Dios primeramente, y luego con usted, con mi gobernador, que ha hecho posible, entre ustedes, esta jornada, donde hemos sido beneficiados, muchas personas, que no podíamos oír, y en este momento, se nos abre una luz, y podemos oír perfectamente, presidente, muy agradecida, con todas estas personas, que trabajan acá, las doctoras, las licenciadas, son personas, con un corazón inmenso, que atienden a sus pacientes, perfectamente, muy agradecida, con usted, de verdad. Gracias, Nayir Ortega, bueno, presidente, como usted puede ver, aquí esto, en vivo y en directo, como usted siempre, nos ha pedido, y decirle, bueno, a todo el pueblo venezolano, que esta prótesis, este dispositivo, auditivo, como se le está colocando, Angélica Pulido, Angélica Pulido, ella también, bueno, es una de las pacientes, que hoy se ha atendido, más de 30 pacientes, y se le está, después de todo el proceso, colocándole su equipo, para, bueno, seguir nosotros sirviéndole, decirle, presidente, algo importante, que además, como lo repetía, en su humanización, pero, hay que decirlo, tengo que decirlo, cada servicio, en una clínica privada, en un sector privado, presidente, estamos hablando, de más de 2 mil euros, desde la consulta, de todas las impresiones, de los moldes, de cada uno, de la prótesis, todo esto incluye, ese precio, imagínense, hoy van a ser 360, si eso le sacamos, multiplicamos, son más de 700 mil euros, que, gracias al convenio Cuba-Venezuela, gracias a usted, es bueno, gratis para nuestro pueblo, sirviéndole al pueblo, presidente, así que, bueno, le agradecemos, voy a devolverle el pase, por si hay alguna pregunta, presidente, adelante. Bueno, aquí le damos un aplauso, a esta, paciente, a esta niña hermosa, que le estaban haciendo estos ejercicios, y bueno, a todo el personal, de salud, que está pendiente, todos los días, para un servicio de calidad, la calidad del servicio, el carácter científico del servicio, además del carácter gratuito, para nuestro pueblo, no es fácil construir un sistema, de seguridad social, y de salud, gratuito, para un país, sancionado, perseguido, bloqueado, martirizado, un país torturado, por el imperialismo norteamericano, y los imperios del mundo, no es fácil, y somos dos países, perseguidos, torturados, amenazados, sancionados, bloqueados, Cuba y Venezuela, dos países torturados, torturados, en el cuerpo, para destruirnos, pero no han podido, ni podrán jamás, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con América Latina, y el Caribe, aquí estamos de pie, enteros, y lo que vamos es, para adelante, compadre, más nada, lo que vamos es para adelante, Cuba tuvo una gran victoria ayer, quiero felicitar, al presidente, Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, y al pueblo de Cuba, tremenda victoria, año número 30, de victorias, 30 años consecutivos, de victorias de Cuba, en la organización de Naciones Unidas, sacaron 185 votos, ejercidos, nosotros no pudimos votar, porque las sanciones, nos impiden tener cuentas bancarias, para pagar, nuestros, nuestras cuotas, nuestras obligaciones, en la organización de Naciones Unidas, y nos han sacado del sistema de votación, tenemos derecho a voz, pero no tenemos derecho a voto, producto de las sanciones, ya se lo he dicho, al secretario general, Antonio Guterres, de la organización de Naciones Unidas, que nos resuelve, ese problema a Venezuela, es una obligación, un deber, del secretario general, de Naciones Unidas, Antonio Guterres, resolver, que Venezuela, teniendo el recurso, el dinero, pueda tener la cuenta bancaria, para pagar, y tener el derecho al voto, allá, en la ONU, pero nuestro derecho a voz, lo ejercimos plenamente, y ahí se paró Venezuela, allí se paró Venezuela, con su verdad, con su voz bolivariana, a decir, estamos con Cuba, estamos contra el criminal bloqueo, de 60 años, que ha martirizado, ha torturado, y persigue a Cuba, gran victoria de Cuba, felicidades al pueblo de Cuba, es una victoria moral, es una victoria diplomática, es una victoria política, es una victoria, que le da la razón, plena, absoluta, a Cuba, y en nuestros países, de que el imperio estadounidense, debe cesar, en sus mecanismos criminales, de persecución, de tortura, contra los pueblos, de Cuba, de Venezuela, y del mundo, y deben cesar las sanciones, llamadas sanciones, y medidas, coercitivas, unilaterales, deben cesar, definitivamente, para que ustedes vean, cuánto podríamos hacer, nada más, para poner un ejemplo, cuánto podríamos hacer, por la salud, del pueblo de Cuba, del pueblo de Venezuela, de los pueblos de América Latina, y el Caribe, si no estuviéramos perseguidos, bloqueados, y sancionados, como estamos, nosotros, por ejemplo, para arreglar, un equipo, un tomógrafo de estos, que estábamos mostrando ahora, tenemos que, parir, como se dice en Venezuela, para arreglar un tomógrafo, que el tomógrafo, esté funcionando, que esté operativo, que esté atendiendo, de manera gratuita, con calidad, a quien lo necesita, tenemos que parir, triangular, conseguir por aquí, conseguir por allá, un repuesto, un chip, de alta tecnología, para poner estos tomógrafos, operacionales, funcionales, tenemos que ir a conseguirlo, por aquí, por allá, moverlo a otro país, moverlo a otro país, moverlo a otro país, hasta que ya lo traemos a Venezuela, tenemos el repuesto, tenemos el chip, tenemos que innovar, con nuestros científicos, nuestra científica, innovar, crear nuestras propias soluciones, para poder andar, por el camino, de la prestación de servicio, amplio, cuánto daño, ahora en la época del coronavirus, 2020, 2021, y ahora 2022, que se recrudeció el bloqueo, las sanciones, la persecución, la tortura, porque no solo es un bloqueo, cualquiera pudiera decir, bloqueame esa escalera ahí, y que tendríamos que hacer, bueno, poner ahí, una silla, unas cosas que bloquearan, que esa escalera no pudiera utilizarse, una cosa es bloquear, bloquear el paso, que no pase, pero otra cosa es perseguir, y otra cosa es torturar, y el imperialismo norteamericano, y los imperios europeos, persiguen, y torturan, a nuestros países, hasta la última cuenta bancaria, hasta el último repuesto, que buscamos, para un aparato médico, y todo eso lo quieren convertir, en arma de negociación política, para imponerle condiciones, a los países, es lo que denunciaba Fidel, lo que denunció Chávez, tratar de convertir la tortura, la persecución, de las sanciones y el bloqueo, en armas políticas, para doblegar, y torcerle el brazo a los pueblos, pero ustedes saben, que eso con nosotros no va, a los pueblos, de Bolívar, de Martí, de Fidel, y de Chávez, no le tuerce el brazo, nadie, ni hoy, ni nunca, y lo que vamos es, para antes, bueno, valgan estas reflexiones, de lucha, hoy también estamos conmemorando, los 17 años, de la gran victoria, de América Latina, y del Caribe, de la gran victoria, del comandante Chávez, de Lula da Silva, de Néstor Kirchner, contra la pretensión, de imponernos, el colonialismo económico, el colonialismo comercial, bien lo conoció nuestra generación, quizá las generaciones más jóvenes, no recuerdan, que era el ALCA, el acuerdo llamado, de libre comercio, de las Américas, que no era ni acuerdo, ni libre, ni de comercio, ni de las Américas, era un plan, para colonizarnos, colonizarnos, y nosotros pasamos, de la protesta, de la denuncia, de las luchas de calle, a la propuesta, al poder, y todo el poder acumulado, del movimiento popular, de América Latina, y del Caribe, se expresó, en el año 2005, en un día como hoy, allá, en Mar del Plata, Argentina, se unieron las fuerzas, de los pueblos, y adelante de los pueblos, iba la voz, del comandante Hugo Chávez, la voz, de Lula da Silva, presidente resucitado, y renacido, otra vez, en el poder político, en Brasil, y del gran Néstor Kirchner, vamos a ver este video, porque recordar, es vivir, adelante. Hemos venido aquí hoy, a muchas cosas, porque aquí, en Mar del Plata, está la tumba, del Alca, 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 al carajo, tenemos una doble tarea, enterrar el Alca, y el modelo, imperialista, capitalista, por una parte, pero por la otra, a nosotros, nos toca, compañeros y compañeras, ser, los parteros, del nuevo tiempo, los parteros, de la nueva historia, los parteros, del Alba, la alternativa, bolivariana, para las Américas, una verdadera, integración, liberadora, para la igualdad, para la justicia, y para la paz, llegó la hora, de la segunda independencia, de los pueblos, de la América, se nos hizo imponer, el proyecto, de colonización, económica, más peligroso, que jamás, el imperialismo, estadounidense, había esgrimido, contra nuestro pueblo, si no hubiera sido, por la lucha, de hombres, como Kirchner, Lula, Hugo Chávez, que vinieron, a fundar, una época histórica, cuando en noviembre, de 2005, al frente, del diablo mayor, George Bush, se enterró, el Alba, en Mar del Plata, con la seguridad, que la revolución, bolivariana, continúa, su tránsito, por el camino, de la patria, libre, independiente, del futuro, de la patria, grande, seguiremos, venciendo, El camino, de la patria grande, de la patria hermosa, de la patria libre, el camino, de los libertadores, y las libertadoras, camino, de San Martín, de Bolívar, de Antonio José de Sucre, de Rafael Urdaneta, de Francisco Morazán, el camino de los gigantes, de José Martín, de Fidel, de Chávez, de Néstor Kirchner, bueno, ese es el camino nuestro, ese es nuestro camino, el camino, de la rebeldía, de la rebeldía, antiimperialista, anticolonialista, de la rebeldía, bolivariana, ese es nuestro camino, y dentro de nuestro camino, todo, fuera de nuestro camino, nada, por eso recordar, no solo es vivir, recordar es hacer conciencia, recordar, memorizar, tener la memoria clara, Silita, memoria clara, conservan amistades, la memoria clara, vámonos directo, al Estado de Nueva Esparta, una experiencia bonita, donde se rehabilitó, con el esfuerzo, de las Bricomil Salud, y del convenio Cuba-Venezuela, la sede de la misión Sonrisa, allá en la calle, El Seguro, sector El Progreso, del Espinal, Parroquia, Zavala, municipio Díaz, allá está Marisabel, Maricel, Velázquez, alcaldesa eterna, electa y reelecta, cinco veces, en el municipio Díaz, de Nueva Esparta, Maricel, adelante. Saludos, presidente Nicolás Maduro Moro, hoy nos encontramos, en el centro odontológico integral, clínica misión Sonrisa, en el Estado, Nueva Esparta, municipio Díaz, me acompaña el doctor Santiago Gómez, autoridad única de salud, en esta región insular, igualmente, nuestra coordinadora, de este hermoso centro, la doctora Zulay Hernández, vamos presidente, a hacer el recorrido, hemos tenido el honor, de atender, más de 40 mil pacientes, durante estos 10 años, en este centro, odontológico integral, recorremos, para que nuestra autoridad única, de salud, el doctor Santiago Gómez, siga, explicando, el recorrido, de este hermoso centro. Saludos, presidente, hoy, es un placer, ver, el estado, en que se encuentra, este, establecimiento, nada que envidiarle, a una clínica privada, y en ese mismo marco, vamos a ir dando respuesta, en todos los centros, de salud, públicos, en la, en el marco, de las Bricomiles, el 1x10, para que, en cada recorrido, usted, se sienta el placer, el gusto, va a sentir, un cambio, como usted, lo ha ordenado, y nos ha dado, todo el apoyo, gracias, gracias, doctor Santiago, y así es, como puede observar, presidente, aquí tenemos, a nuestras hermosas, médicas, odontologías, pero también, sus asistentes, dental, que hoy, día a día, prestan servicio, en este centro, dejo con ustedes, a nuestra coordinadora, la doctora, Zulay Hernández, presidente, gracias, y mil veces, se lo doy, porque si no fuera, por su ayuda, y la doctora Maricel, las luminarias, tenemos un técnico, especial, para las unidades, a los odontólogos, le damos un incentivo, aquí todo el tiempo, esto está en mantenimiento, como usted lo puede ver, impecable, todo, cardinería, los pacientes, aquí, nadie se va, sin una sonrisa, aquí, desde que yo llegué, en pandemia, de febrero, 2018, hasta la presente, fecha, hemos visto, más de, 20 mil pacientes, aquí están los pacientes, agradeciéndoles 100%, yo en lo personal, al doctor Santiago Gómez, y a la doctora Maricel Velázquez, que lo dejo con ustedes, y me despido. gracias, gracias Zulay, así que, cuente con todo este equipo, y felicitaciones, presidente, por esa hermosa gestión, de seguir protegiendo, a nuestro pueblo, venezolano, seguimos avanzando, seguimos venciendo, nosotros venceremos, presidente. mi aplauso desde aquí, para Noa Esparta, municipio Díaz, y para todo el pueblo, del oriente del país, ha estado fuerte, las lluvias en el oriente, en los últimos días, inundaciones, en Puerto La Cruz, Barcelona, Maturín, en las carreteras, que unen, Cumaná, con el estado de Anzuategui, bueno, ahí ha habido derrumbe, y en todos lados, nuestro equipo de trabajo, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, toda la maquinaria, todo el apoyo, y aquellos que hayan perdido su vivienda, la gran misión vivienda Venezuela, responderá por ustedes, así se lo garantizo, a aquellos que lamentablemente, las inundaciones, los derrumbes, hayan hecho estrago con su comunidad, o con su vivienda, bueno, nosotros estamos aquí, listos con la gran misión vivienda Venezuela, con la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor, uniendo esfuerzo, de las grandes misiones, de las misiones, este es nuestro camino, el camino de la cooperación, de la solidaridad, de la complementaridad, somos un equipo, un equipo poderoso, el equipo de Venezuela, el equipo de la patria, el equipo del pueblo, y con las bricomiles, seguiremos, en la gran tarea, de reconstruir, y restablecer plenamente, el derecho, a la salud de nuestro pueblo, a lo largo y ancho, de nuestro territorio, me despido de ustedes, nos vemos pronto, hasta la victoria, siempre, venceremos, que Dios los bendiga, pues, muchas gracias, era la actividad, del jefe de estado, venezolano, Nicolás Maduro, diversos puntos, de importancia, destacando los, 22 años, de trabajo, y convenio, Cuba Venezuela, con la misión, barrio adentro, y todo el trabajo, en beneficio, de la población, venezolana, amigos, de esta forma, termina esta jornada, informativa, vespertina, nosotros, por supuesto, invitándoles, a continuar, con la programación, de venezolana, de televisión, ya está en estudio, el equipo de, 360, muy buenas tardes,